Estábamos a punto de irnos a dormir y leí una nota de Azteca Deportes en donde menciona que por cierto esa nota se las dejo en los comentarios por si quieren leer más información respecto al tema, pero Valver Huertas era operado al parecer en el partido contra Rayados de Monterrey, salió lesionado, bueno está lesionado de los meniscos de la rodilla, recordemos que en su historial de lesiones justamente una de las situaciones es la rodilla, por lo cual tendrá que ser operado, entrará al quirófano y se perderá seguramente lo que resta del torneo, porque como sabemos ese tipo de operaciones son algo complicadas, sobre todo en el tiempo de rehabilitación, en el tiempo de recuperación le va a costar un poquito de tiempo a Valver, seguramente ya lo veremos regresar hasta el próximo torneo, o si Toluca llega a avanzar a la liguilla, semifinales, etcétera, probablemente logremos verlo en esas instancias, pero sinceramente no lo creo posible, yo creo que Valver Huertas se va a perder ya el clausura 2024 y la línea de 3 que utiliza Paiva, pues sería ajustada para Pereira, Escobar y del otro lado seguramente Guame, o estar ahí campechaneándole con otro jugador, pero así es, Valver Huertas era operado de los meniscos de la rodilla y pues se va a perder seguramente todo este torneo, esta es la noticia que quería dejarles el día de hoy aquí en el canal, nos vemos al siguiente vídeo.